Hoy venimos a hablar de juegos de puzles. ¿Por qué? ¿Por qué ha salido esto? Sí, aquí lo tenéis. Ya está con nosotros por fin el Puyo Puyo Tetris. ¿Después de cuánto llevamos esperándolo? ¿Cuándo ha salido esto en Japón? Casi 5 o 6 años. ¿Y salió para...? Para... para... toque de esto. Play 3, 360, Vita... 3DS, Vita... ¿DS también? Sí. ¿3DS también? 3DS no, pero... ¿3DS? 3DS no. Ya me extrañaba a mí. Digo, ¿dónde estará ya la DS? No, estoy yo ahora... Es que está pocha otra vez. Pero esta vez de otra cosa. Ahora la jajanta, no me cago. Ya me lo ha pegado a mí, porque a la vez que se pone mala me lo pega a mí. Es lo que tiene la ETS, tío. Refriado no es una ETS. Sí, te la pego yo, sí. Qué penita. Como veis, le ha afectado a la cabeza. Bueno, pues, ¿qué? Ya hablo como los camineros. Este. Este aquí solo nos ha llegado en el de Play 4 y el de Switch. Por desgracia, ¿no? Pues, por desgracia no, por suerte. Porque yo ya no contaba que esto puede ser llegada aquí, ni de coño. Bueno, si hubiera sido que hubieran llegado todas las versiones. ¿No ha llegado también el de Vita descargable? No. No, nada. Si no, bueno, que no ha pillado. Nada, pues es una pena. Entonces, bueno, vamos a aprovechar que ha salido este, hablar un poquillo de él y hablar de juegos de puzzles en general. Nos vamos a enseñar todos los que tenemos, porque nos gusta un montón el género, ¿verdad? Y tenemos una de Cristo. De hecho, As tenía la loca idea de ponerse a rebocar su armario del caos, su cartucho del Yoshi's Cookie de Game Boy. ¿Por qué amo a Yoshi's Cookie? Pero que podía haberse tirado, pues, tres días buscándolo allí. ¿No? Sí. A ver si lo ordena un poco, hija mía. Nunca. Bueno, pues eso. Yo también estoy ya un poco... Me la ha pegado todo. Pero tú todavía hablas como de personas normales. Pues eso. Hay que decir que el de Play 4 se está empezando a costar encontrarlo por ahí. No sé por qué, parece que han traído poquitos. Y si queréis el de Play 4, yo de vosotros me daría prisa. En Switch parece que es más común, ¿no? Si te digo la verdad, lo he visto más en Play 4 que en Switch. No lo he visto en ningún sitio. En Switch es más caro, por cierto. Como suele pasar con los juegos de Switch, que suele ser diez años más caros. Haceos a la idea que los juegos de Switch van a ser más caros. Porque no estamos hablando ya con una diferencia muy grande como yo, por ejemplo, con 3DS. Pero ya tienen que ser tarjetas con mucha capacidad. Tarjetas, no cartuchos. Que bueno, luego uno se ponía muy contento. ¡Ay, ha vuelto el cartucho de mi infancia! ¡Lo voy a poder soplar y todo! ¡Ay, cómo mola! Voy a probarlo, a ver cómo sabéis. No sé. Esas cosas... Ese formato no es barato. Si se dejó de utilizar cartuchos y tarjetas y se pasó a los discos... Es por algo. Porque era un formato caro. Entonces, claro, cuando se haga un mismo juego en Switch y en otra consola, y en Switch sea 20 euros más caro... No, 10. 10 o 20 o los que sean, pues ya sabéis por qué es, dependiendo de lo que ocupe. Este no creo que ocupe mucho. No sé. Pero bueno, que estáis avisados. Que no todo son infancias y alegrías. Pero aún así, poder jugarlo a portátil en Switch es un lujazo. Sí. Yo por eso solo prefiero la versión. Estos juegos de puzzle funcionan muy bien en portátiles. Como veis, ni manual ni leche. ¿Para qué? Si hoy en día ya... El disco y gracias. Y gracias. Que nos ha costado un montón. He visto a gente protestar porque está en inglés. Pero si lo habíamos tenido que no iba a salir de Japón. Lo que tenemos que dar gracias. Si esto ha salido de puro milagro en Europa. Porque es que encima, por lo visto, había problemas legales con la serie Puyo Puyo para sacar la Occidente. Por eso no nos traían aquí. Y por eso no salió descargable este. También hay que tener en cuenta que creo que Ubisoft son las que tenían los derechos de Tetris. O sea, aquí ha debido haber algún tipo de acuerdo o lo que sea. Porque es que si no, no... Es que no, es que esto ha salido de puro milagro, en serio. Y bueno. Y los que no sois habituales de estos juegos diréis, pues bueno. Tetris lo conozco, pero el Capullo Puyo ese... ¿Qué juego es ese? Pues es también un veterano de los Puldes. Es uno de los múltiples hijos de Tetris. Ahora os vamos a enseñar unos cuantos aquí. Pero bueno, este empezó en un juego que no era ni siquiera... Era de Puzzles. Allá en el MSX. Donde eran los Puyos se hacían de enemigo. Y luego lo convirtieron en un juego de Puzzles para recreativas. Los de Compile. No sé si fue allá a finales de los 80, principios de los 90. Creo que fue principios de los 90. Creo que es el arcade del 90, por ahí. Y luego ya lo empezaron a convertir a consolas. Y a lo largo de los años, pues Compile pasó a mejor vida y Sega compró los derechos. De Puyo Puyo. A lo mejor habéis visto por ahí Puyo Pop alguna vez. Cuando empezó a Sega traerlos aquí a Occidente, ya les puso el nombre de Puyo Pop. Por ejemplo, en Game Boy Advance, en DS, en PSP, en Gamecube, en Play 2, en Xbox. Estaba el Puyo Pop Fever. Lo tenemos por ahí. Pero bueno, ya digo que nos vamos a enseñarlos todos. Y está muy bien, por cierto. Me gustó mucho ese. Y bueno, últimamente seguro que lo conocéis. Pues en juegos como sea Superstar Tennis y cosas así, meternos los Puyos. Porque en Japón tiene muchísimo éxito. Sí, tiene muchísimo éxito ese juego. Allí. Aquí el problema es eso, que nos ha llegado muy de cuando en cuando y de formas muy raras. Ahora veréis el percal. Pero bueno, yo lo único que puedo decir es que de momento estoy encantado por un sencillo motivo. Porque es que a mí me gustaron mucho los de puzzle como AS. Pero es que estos probablemente son mis dos juegos de puzzle favoritos. El Tetris y el Puyo Puyo. Si hay que añadir una tercera pata al tripo, de sería el Columns. Pero bueno, no nos lo han querido meter aquí. De momento. De momento. Pero bueno, la verdad es que está muy bien. Tiene bastantes opciones. Yo le he cogido ya con ganas. Me ha pillado un buen vicio. Y está muy, 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 muy chulo. Para lo que cuesta, que el de Play... Ahora tiene el precio reducido. ¿Qué es eso? El de Play 4 cuesta 30 euros. Si busquéis un poquito, a lo mejor lo saquéis a tan más barato. Y está muy bien. Muy, pero que muy bien. Si os gustan este tipo de juegos, os va a encantar. Porque podéis jugar al Puyo Puyo de toda la vida. Al Tetris de toda la vida. Con sus modos de ese infinito para hacer puntos. Versus. Tenéis multijugador online. Que es una locura. Está todo el mundo ahí destruyendo bloquecitos de colores en la red. Tenéis el típico modo desafío. De ir pasando modo historia. Y... Pues bueno. Luego tenéis la posibilidad de... Cruzar los dos juegos. ¿Eh? En uno solo. Esto por ejemplo. Vamos a empezar a enseñar por aquí. A ver si lo encuentro. No estoy muy esquivo. Aquí está. Cuando digo cruzar ambos juegos. Digo cruzar de verdad ambos juegos. No como por ejemplo. Aquí tenemos el Tetris y Doctor Mario de Super Nintendo. Que eso es una maravilla. Me encanta. Yo este es uno de los que conocí por emuladores. Y luego fui a por el cartucho de cabeza. Pues esto mola un huevo. A mí me encanta. De hecho suelo ver a la gente criticándolo. Y no es que prefiero los originales de enero. Bueno. Ya cada uno. Pero... Esto me encanta. Como suena aquí la música. Y lo bonitos que se ven. Pues bueno. Aquí en Tetris y Doctor Mario. Teníamos algo parecido. Solo que con Doctor Mario. El juego de pulders del fontanero. Que era... Seguiremos por ahí. Pero aquí no llegaban a mezclarse. Teníamos desafíos en plan alternativo. Pero cada... Cada celdilla donde iban cayendo las piezas. Tenía uno u otro. No llegabas a mezclar virus y píldoras. En el mismo sitio que... Los tetriminos estos del Tetris. Aquí sí. Aquí sí. Y además hay que decir que... Lo han hecho de forma bastante ingeniosa. Y dices... ¿Cómo se hace eso de mezclar... Las típicas piezas del Tetris? Que tienes que hacer una línea para que desaparezcan y demás. Con las bolitas de puyo. Que tienes que juntar cuatro del mismo color. Para que desaparezcan. Pues lo han conseguido. La verdad es que una forma bastante ingeniosa. Y... Vicia mucho. El otro día me puse en el modo infinito del puyo-puyo. Además fue en la versión... Una versión que hay... Que salen puyos chiquititos. En lo que hace claro... Al ser más pequeños los puyos... Caben muchos más en pantalla. Y me tiré como... Tres horas y pico... Cuatro. Y ya lo tuve que quitar. Porque... Llegué al límite de los marcadores. No sé si tengo la foto por ahí. Si no te la pongo para que la pongas. Pero... Estaba al límite. Es decir, ya marcaba 999999999... En todo el nivel. Los puntos. Todo. Y digo, si ya no me suman nada más. Ya es que... Le cogí un buen vicio. Sí. Y... Zasca. A ver... No es que yo sea un maquinón en este tipo de juegos de puzle. Pero... Tienes tus añitos de experiencia. Tengo mis añitos de experiencia. Que empezamos... Yo, por lo menos... Con los Puyo Puyo... Empecé como muchos otros. Ahora lo veis. Cuando lo veis vais a decir... Ah, yo también. Claro. Pues claro. Pues como empezamos muchos. ¿Dónde estás? A ver que te vea por aquí. Quizá por aquí estás más cerca. Porque tenemos poco sitio. Aquí está. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Zasca. Zasca. Pingas. Nuestro amigo el Pingas. Así conocimos muchos a Puyo Puyo. ¿Verdad? ¿Por qué se hizo esto? Pues precisamente para poder traer el juego occidente. Este es el Puyo Puyo 1 original. Tengo por aquí la versión de Mega Drive. El arcade utilizaba... Creo que era la System C2 o System 16. Era una placa arcade que es prácticamente igual que Mega Drive. Entonces, al usar esa misma placa, pues la conversión a Mega Drive era bastante fácil. Este es el primer Puyo japonés de Mega Drive. La versión de Mega Drive del arcade, quiero decir. Aprovecharon ya esa compatibilidad para portearlo. ¿Veis? Las bolitas de colores típicas. Aquí están. Bueno, pues esto salió así en Japón. Y dijeron, bueno, pues esto para occidente es muy japonés. Allí tenían muchísimo éxito, pero esto para occidente es muy japonés. Y allí pues lo van a ver raro. Entonces, como se hizo con otros juegos en el pasado, por ejemplo, como en el Doki Doki Panic, en Super Mario Bros. 2, pues cogieron y lo resquinearon. Dijeron... Hackearon lo gráfico. Sí. Lo hicieron básicamente hackear el juego. Cambiar un poco lo que es lo gráfico. Dejar la mecánica original y lo sacaron así. Dijeron, oye, un personaje popular que nos vaya a ayudar a vender, pues la gente va a asociar Robótnic a la saga Sonic y va a vender lo que no está escrito. Y además aprovechamos el tirón de la serie que acabamos de sacar y que está petándolo. Sí, porque estéticamente está basado en AOS. Esa serie que ha dado hectáreas de pups para el... con aquí el amigo Caracono. Para los que no lo sepan, AOS es la primera serie de Sonic la que chaman aquí en Telecinco. La primera serie de televisión de Sonic. La que venía con la canción aquella de, oh Sonic, oh Sonic, pues esa. Esa. Hay que decir que Sonic no sale en este juego. No existe. O sea, es solo de Robótnic que quieren esclavizar alubias de estas para convertirlas en robots. Aquí las llaman alubias. Dicen que son judías. Pero bueno, son los puyos. Ya veis ahí atrás. Que son los mismos que en el puyo-puyo. Las mismas bolitas de colores. Claro, y aprovechando que sacaron esto aquí, pues sacaron también... Aprovecharon el puyo-puyo de Game Gear. Que también lo tenemos por ahí, pero ya digo, no vamos a enseñar todos. No, pero déjalo. Pues está ahí precarioso. Bueno, pues ese. Aprovecharon a traerlo aquí también como Robótnic. Entonces también este lo tienes en Game Gear. Y también incluso en Master System. Master System por ahí también está. Y es... Y en Japón evidentemente no hay... No hay puyo-puyo para Master System. En este caso lo que hicieron fue convertir el Robótnic de Game Gear a eso. Hay que decir que curiosamente el puyo-puyo ya pensaba entrarlo a Occidente para Game Gear. Pero no como Robótnic. Robótnic es mi misma chín. Sino como Pudlow Kids. Por lo visto, al poner la ROM en una Game Gear de aquí. Te cambia el nombre. En vez de poner puyo-puyo, pone Pudlow Kids. Como si estuviera ya la ROM preparada para Occidente. Lo que pasa es que como hicieron esto del Robótnic y funcionó bien. Pues ya lo hicieron así. Y bueno, yo creo que con esto es con lo que muchos hemos conocido. La serie Pudlow Pudlow, ¿no? Muchos fans de Sonic por inercia. Y además que es curioso que luego... Porque Compile con SEGA siempre ha tenido un rollo muy cercano. Supongo que por la familiaridad que el arcade que utilizaba la placa era de SEGA. Entonces, aunque no son exclusivos de SEGA. Ahora vais a ver. Pero bueno. Yo creo que en base a eso, pues... Años más tarde se hicieron con la licencia. Mira. Entonces, los fans de Sonic no han venido de perlas. Porque así hemos obtenido más Robótnic Mim Mim Machín. Qué buena la... El Twitter de Robótnic Mim. Sí. Hay una cuenta de Twitter. De los Meme. Buenísima. Meme Mim Machín. Meme Mim Machín. Está poniendo todo el rato paridas de Puyo Puyo y de... Y de Robótnic Mim Mim Machín. Sí. A ver. Voy a seguir por aquí. Aquí estás. Pero es que además está sembrado, cabrón. Buenísimo. Ya lo hemos enseñado alguna vez. Pero bueno. Para quien no lo haya visto antes. Pues vamos a meter la curiosidad. Como lo de meter a Robótnic en el Puyo Puyo había funcionado muy bien. Dijeron. Ha gustado y tal. Vamos a hacer lo mismo. En Super Nintendo. Porque hay que decir que el Puyo Puyo original salió después en Super Nintendo. Con el nombre de Super Puyo Puyo. Y dijeron. Bueno. Pues si con el Robótnic ha funcionado bien. Vamos a hacer lo mismo. Pero claro. Robótnic no pueden utilizarlo en Super Nintendo. Así que dijeron. Vamos a buscar otro personaje de Nintendo. Y cogieron a este señor rosa de aquí. Que a lo mejor os suena de algo. No sé si lo conoceréis. Nah. ¿De qué? ¿Quién es este? ¿Este qué es? ¿Qué es esto? Es... ¡Ah! Es Jigglypuff. Claro. Es Jigglypuff. Es Jigglypuff. El Pokémon. Pues eso. Aquí nuestro amigo Kirby. O Kirby. O Carby. Como cada uno lo pronuncia de una forma distinta. Yo siempre he dicho Kirby. Pues aquí está. Es que eso depende de tu acentado. Sí. Nuestro amigo... Este juego lo que hicieron... Mirá la foto de atrás. Es que es el mismo. Es el Puyo Puyo. Ahí. No sé si verá. Que no de reflejo. La misma bolita de colores. Lo mismo todo. Esta es la versión americana. Lo sacaron como Kirby Avalanche. ¿Eh? Pero es que aquí no lo sacaron así. A los europeos que no estén viendo en España. Estaban diciendo. Eso no es aquí. No es así. Así no es. Eso no es aquí. Además. Es un poco raro. Porque ya aquí en el propio manual. Te hace... No sé. Te hace como una especie de mención. A que los... Los... Los Puyos son como una especie de fantasmitas. Es una cosa así. Pero en el título no te lo dice. Y aquí sí. Este es el europeo. Kirby's Ghost Trap. Me cambiaron el nombre. ¿Eh? Aquí ya, bueno. Pues si ya es una... Suponeis a entender que son fantasmas. En el otro eran judías. Pues aquí son fantasmas. Entonces, bueno. Quizá este no haya sido tan común como el Robotnik. Es decir. No creo que tanta gente haya podido conocer el Puyo por esto. Porque por desgracia este juego es relativamente raro. Pero bueno. Pues mira. Quien tuviera Super Nintendo y haya caído en esto. Pues dice. Ah. Pues si yo conocía ya el Puyo Puyo ese antes. Y no era... Ni por el Robotnik. Ni no tuve la Mega Drive. Ni nada. Pues... Aquí lo tenéis. Además está muy gracioso. Tiene unas secuencias ahí muy simpáticas con los jefes. Cuando me vas avanzando en el modo principal. Y la verdad que está chulo. ¿No? Una maravilla. Además el primer juego que viví yo en una Super Nintendo es algo real en mi vida. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo conocía la Super Nintendo por los emuladores. Y porque las revistas y todo ese rollo. Pero un día fui a casa de una prima lejana que nunca había estado en su casa. Y tenía la Super con este juego y estaba jugando. Y dijeron. No mira una Super Nintendo que chula. Y este juego se parece al Robotnik. ¿Eso qué? Otro juego. Se parece mucho. Y jugué con ella. Aquí vivo. Y no te preguntaste por qué era exactamente igual. No. Empezaba que era una copia. Lo típico. Esto se ha copiado. Bueno. Pues ya digo que Puyo Puyo. Fue cambiando. De hecho incluso hay uno para Game Boy Color. Hay gente que cree que no hay ningún juego de Sega para Game Boy Color. Pero pues ese estaba ahí. Y por supuesto en la época de Saturn. En Playstation también hubo un montón. Por ahí tenemos el Puyo Puyo Su. El. O es el Sun. Es el Sun el que tenemos. El Sun. Es el 3 realmente. Sí. Ese juego es curioso porque corría la placa Titán de Sega. También otra vez una placa de Sega. Pero es que la placa Titán de Sega es una Saturn. Es una Saturn. Metida en un arcade. Entonces lo portearon de cabeza a Saturn. La cosa es que también está en Playstation. O sea portearon un juego de Saturn a Playstation. Eso es curioso. Y de hecho creo que fue el último. No sé si fue ese. Creo que fue ese. O uno de los últimos Puyo Puyo de Playstation. Viene con el copyright de Sega. Ya salió cuando. Está por ahí Dreamcast. Y de hecho hay algún juego más. Hay uno musical. No me acuerdo cómo se llama. ¿Tú te acuerdas? Hay uno musical que salió en Japón. Que era de Sega. Un arcade de Sega. De la era de Dreamcast ya además. Y lo sacaron en la primera Playstation. Me acuerdo del juego. Pero no me acuerdo del nombre. Pues esto es tipo. Como un Samba de amigo. Una cosa así de arcade de Sega musical. Y está en Playstation. Y además tú pones el juego. Y sale el logo de ese gallito. En Playstation 1. Y bueno ya digo. Cuando Compile desapareció. Pues se ha comprado los derechos. Puyo Pop Fever. Hay un Puyo Pop también en el Voy Advance anterior. Y hasta ahora. Pues vamos a estar esperando otro Puyo. En Japón han salido. En Japón sí. Sobre todo en móviles tiene mucho éxito. En Japón lo que quieras. Sacaron por ejemplo el Puyo Puyo Quest. En móviles que en Japón fue un exitazo. Y arrasó. Y para atrás lo occidente. En vez de traerlo como Puyo Puyo Quest. Nos lo reesquinearon otra vez. Pero en esta vez no porque pensaba que Puyo Puyo no iba a funcionar en occidente. Sino por temas de licencia. Hay que tener en cuenta que Sega en occidente. Tiene problemas con la licencia de Puyo Puyo. Sí. Por movidas de ellos internas. De hecho está ahí. A ver si lo puedo coger. No está muy lejos. No lo veo. Tiene que estar por aquí. No lo veo. Hasta aquí. Vale. Lo tenía cerca y digo bueno. Pero no lo veía. El que nos ha llegado de los 3D Classics. De los recopilatorios físicos de 3D Classics. Era el Puyo Puyo. El Puyo Puyo 2 en concreto. Aquí lo tenéis. Ahí atrás. Que el Puyo Puyo 2 no es habitual. Es el Puyo Puyo 2 de recreativa. Con efecto 3D y demás. Adaptado a esto. A los 3D Classics. Lo que pasa con este es que bueno. En Japón lo metieron en la recopilación. Como esta no estaba digital. Aunque luego creo que sí lo sacaron digital después. Pero bueno. Al principio no estaba digital. Venía como esta. Y junto con el Power Drift. En esta versión física. Y como este es el único. El único de estos 3 recopilatorios. Que de momento nos ha llegado a accidente. Y veremos a ver si vienen los otros 2. Me da que no. Pues. Por suerte. Aquí tenemos también al Puyo Puyo 2. Además es la versión física de 3DS. Antes de Puyo Puyo Tetris. Esta ha sido la única versión reciente. Que hemos tenido un Puyo Puyo. Para consolas actuales. Que también vienen otros juegos. Lo he dicho. Es porque es edición física. Sega tiene problemas para distribuir Puyo Puyo. En digital. Sí. En occidente. ¿Por qué? Pues problemas de ellos internos. Pues sí. Un rollo de que se tiene que comprar licencias de unos a otros. Porque la Sega occidental no es la misma que la Sega Japón. Realmente. Es un rollo un poco raro. Se recopilatorio físico. Casi lo compramos más por eso. Porque el Power Drift y el Puyo Puyo. Aquí no están digitales. No se pueden descargar de ellos. Los otros si lo teníamos. Los otros que vienen si los teníamos. Pero esos dos no. También vienen con muestra dos o tres juegos de Master System. Que tampoco están digitales. Entonces vienen ahí incluidos. Dijimos. Hombre. Pues por dos juegos y esto no merece la pena. Sí. Siendo Power Drift y Puyo Puyo de sobra. Tener Puyo Puyo ahí en la 3DS. Pues. Es un vicio. Que también tenéis el Robotniks. El Dr. Robotniks. Mi Mimba Chin de Game Gear. Lo tenéis en la consola virtual. Desde Game Gear. Pues que. Además está muy bien la versión de Game Gear. Porque tiene el modo puzzle. Que es el de Mega Drive. No lo tiene. Bueno. Vamos con el otro invitado a la fiesta. Aquí As y yo tenemos una pequeña pelea. Porque aquí tengo el Tetris de Game Boy. Y ella dice. Que todo el mundo conoce Tetris. Por este Tetris. Es la versión más representativa. Y yo le digo. Que no todo el mundo. Ni mucho menos. Sino que de hecho la mayoría. Por lo menos aquí. Lo conocemos por el Tetris de Atari de Arcades. Que es el que salió en los 80. Este ya es de los 90. Ya se le dio con Game Boy. ¿No? En el 90 mismo. Juego de alentamiento de Game Boy. Entonces sí. Bueno. También estaba Nes. Que ahí hubo un cacao tremendo. Ya sabéis. Entre. Precisamente. Entre Tenjin. Que es Atari. Y Nintendo. Porque Tenjin sacaba sus. Sus juegos y licencia en NES. De hecho. Os hemos enseñado por aquí alguna vez. Alguno que hasta hay juegos de Sega. Tenemos por ahí el Shinobi. Y el Fantasy Zone y demás. En NES. Porque nos sacaba Tenjin. Con licencia de Sega. Pero no con licencia de Nintendo. Y luego lo hicieron lo mismo con Tetris. Pero en aquel entonces. Nintendo se había hecho con los derechos de Tetris. Metieron en juicios a Tenjin. Y dijeron. No. Ya se tiene esto. Hay que quitarlo. Nintendo hizo deprisa. Y corriendo una versión propia de Tetris para NES. Que lo tengo por ahí. Que a ver. Yo personalmente. Prefiero mil veces el Tetris de Tenjin. Para NES. Porque es el arcade. Es casi el arcade. Mola un montón. La misma música. Las mismas cosas. Y el de Nintendo. La verdad. Que está un poquito desangelado. Se nota que lo hicieron deprisa. Las piezas son prácticamente monocolor. No sé. Se puede jugar. Sigue siendo Tetris. Pero me quedo con el de Tenjin. Yo creo que cualquiera. A ver si algún día lo conseguimos. El Tetris de Tenjin. Bien de NES. Pero. Es rarrete y difícil. Pues bueno. Dos años después ya sacaron esto. Que por cierto. Al hacerse con la licencia de Tetris. También jodieron a Sega. Sí. Para variar. Porque Sega tenía ya hecho. El Tetris de Megadrive. De hecho también tenían el de Master System. He hecho. La versión para Master System. Que probablemente a lo mejor habían porteado Game Gear. Y. Cuando ya tenían. Fabricadas algunas copias del de Megadrive. Que las habían dado por ahí como. Como premio y tal. O sea. A gente. En plan regalo y eso. Llegó la orden de Nintendo. De que nadie podía sacar más Tetris que ellos. Y por eso el Tetris de Megadrive. Es probablemente el juego más caro. No solo de la consola. Sino de. De la historia. Bueno. Algunos hay por ahí también. Rivalizando con él. Durante mucho. Te puse a considerar el juego más caro de la historia. Sí. Como la exclusiva de Nintendo. Solo afectaba a consolas. Lo que sí pudo hacerse es. Sacarlo en arcade. Ese mismo Tetris de Megadrive. Sacarlo en arcade. En el Megatech. Y tú así lo conociste. Efectivamente. Yo que jugaba en mi infancia. Era ese. Y el de Game Boy. Y ambos los amaban. El Megatech era el arcade. Que tenía una Megadrive dentro. Efectivamente. Ibas tú cambiando de juego. Entonces lo aprovecharon. Que ahí no afectaba el este. Y dije. Pues ya que lo tenemos hecho. Lo metimos ahí. Y de hecho. La ROM que ha ido un PA. Ahora ya no. Pero durante muchos años. Ha estado esa ROM de un PA. Del Tetris de Megadrive. Y no era el Tetris de Megadrive. Era el de Megatech. Sí. Sí. Lo que hicieron. Porque en el logo de Sega sale. Sale corrupto. Sale corrupto. Que así salía también en el arcade. Yo me acuerdo en su día. Que salía así. Y me parecía raro. Que raro. Me parecía raro. Pues eso. Lo que habéis estado jugando durante años. Si ponéis el Tetris de Megadrive. Y os salía el logo de Sega corrupto. Lo que estabais jugando. Era un port del de Megatech. A Megadrive. Coger el juego. Y pasarlo a Megadrive. Pero hace unos años. No sé exactamente. En qué. Creo que fue un recopilatorio de Tetris. De la propia Sega. De Sega Aegis. Para Play 2. De los Sega Aegis. Estos para Play 2. Se encontró en el disco. Dentro del disco de Play 2. Se encontró la ROM. Original del Tetris de Megadrive. Pero del de Megadrive. Y la del de Master System. La que habían perdido del de Master System. Las encontraron ahí. Alguien de Sega. Las había metido ahí. No sé a lo mejor. Si es que pensaban ponerlo. Como extra desbloqueable. O qué. No sé. O en plan. Un mensaje en una botella. Exactamente. En plan. Mira. Si lo encuentran. Y lo encontraron. Y de hecho. Los piratas empezaron a hacer. Cartuchos de esos. Y ahora hay un montón de bootlegs. De Megadrive. Con el Tetris. Pero el Tetris este. Y también incluso con el. En Game Gear. Te venden. Por ahí bootlegs del Tetris. De Game Gear. Que es el de Master System. También hay una versión. Que ha estado rondando mucho por ahí. En Master System. Que es un bootleg coreano. De un Tetris de MSX. Que funciona en Master System. Usando el modo SG-1000. O sea. Es de MSX. Porteado SG-1000. Porteado a Master System. Esas movidas que hacen los piratas. Y lleva también mucho tiempo rondando por ahí. Pues sí. Gracias a los piratas tenemos muchas cosas raras. Pues bueno. Aquí está el Tetris de Game Boy. Que sí. Desde luego. Ayudó bastante a la popularidad del juego. Yo creo que más que ayudar al Game Boy. A la popularidad de Tetris. Tetris ayuda a la popularidad de Game Boy. Bueno. Me metieron con el pack de la consola. Y mucha gente decía. Bueno. Pues en vez de comprarme la típica maquinita. De hecho. Tengo una por ahí. Sí. Es muy mítico. Me voy a levantar. Ya que la tengo muy lejos. Aquí estoy. Es muy mítico ese. Sí. Anda que no tuve yo maquinita. Yo esta. Tuvimos una exactamente igual por casa. Igualita. Esto. Igualita. Y esta la encontré hace año y pico. Un año así. Por ahí en una tienda. Y dije. Ay Dios mío. La infancia. Estaba a tres euros. Una cosa así. Y me la llevé. La típica maquinita de estas de tiendas de electrónica. Que básicamente era el Tetris. Entonces. Había gente que compraba la Game Boy. Con el Tetris. Igual que compraba estas. Estas eran algo más baratas. Pero bueno. El típico regalo de comunión. Regalaba al niño la Game Boy con el Tetris. Y así el padre de vez en cuando. La madre pues llegaba. Y decía. Trae para acá. Y se echaba un Tetris. Bueno. Yo me acuerdo que mi madre. Era la que más estaba engancha a esto. Mi madre. Mi madre tiene un vicio al Tetris. Y dice. Entonces juega. Pero solo juegos de puzzle. Mi madre juega muchísimo. Es una jugadora bastante ávida. Pero solo juega juegos de puzzle. No quiere croma otro género. Pues sí. Pero es imbatible. Yo soy incapaz de batir a mi madre en ningún juego de puzzle. Mi hermana era una fiera en el Tetris en su época. Era imposible. Ni toserle. Y tenía un vicio bastante notable. De hecho sufría el síndrome. Sé que se conoce. El síndrome del Tetris. Y este también lo tenía. Que cuando has estado jugando mucho. Ya dejas de jugar. Cierras los ojos y ves las fichitas cayendo. Bueno. Sigue funcionando en la mente. Incluso te acuestas por la noche. Y lo tienes aquí emulado. El Tetris vas colocando las piedras. Pues eso le pasaba a él. Y a mi madre. Y a mí. Y a mí me ha pasado hasta con el Pokémon. ¿Qué pasa? Sí pasa. Estos juegos la verdad es que vician bastante. Los ves y dices. Oye. Pues es muy simple eso. Y es que incluso en su época. Tú te ponías en Mega Drive un juego de estos. Y dices. Pues esto no aprovecha la consola. Pero lo que viciaban que. Es droga. Incluso en. Pues bueno. Vamos con más cositas. A ver. ¿Qué tengo por aquí? El Tetris de Game Boy. Es el más representativo. Diga tú lo que tú digas. No hija mía. El Tetris. Todo el mundo conoce. El Tetris. La música del Tetris. Pues todo el mundo recuerda la de Game Boy. El Tetris de la infancia. Es el de Atari. No. El Tetris que conoce todo el mundo es el de Game Boy. Que hay tu mugas en la infancia. El de Atari es otro tema. Porque el de Atari es anterior. ¿Será anterior? No te digo yo que no. Si el original no es el de Atari tampoco. Pero la gente utiliza Tetris. Y se le viene el de Game Boy con la musiquita del Tetris de Game Boy. Coño. Que hay hasta versiones en. Brexbys por ahí. Que van por ahí los canis. Con el pelo genicero bailando el Tetris. No me digas que no lo has escuchado. Es flipante. El Tetris en plan Brexbys. Que sí. Que el de Game Boy fue un pelotazo. Pero. El mío de la infancia. Que yo soy un poco más viejo que tú. Es el de arcade. No te digo yo que no. Y el mío de la infancia es el del Megatech. Pero el Tetris de. Y cada vez que veo por ahí el arcade en algún sitio. En el bar este que vemos últimamente o tal. Pues. Sí. Te llamo. El Nets de Megatech. Es el mejor sitio del universitario. Sí. Pues bueno. Ya digo. Tenemos por ahí el Tetris 2 de Nets. Tenemos. Un montón de versiones. Pero. No nos vamos a limitar. A enseñar algunas cosillas. Y sobre todo los hijos. Los hijos de Tetris. Que el Puyo Puyo es uno de ellos. Y por ejemplo. Aquí tengo. Ya que lo he enseñado antes. Ya que se cruzó también Tetris con él. Vamos a enseñar. Amigo Doctor Mario. Cuando Mario decidió ejercer la medicina sin título. Porque Mario es fontanero. Dijo. Mario es muchas cosas. Vamos a cambiar las tuberías. De plomo. Por las intestinales y esas cosas. Y pues aquí lo tenéis. Este es el 90. Y pues lo que. Básicamente hizo aquí el fontanero. Es ponerse a curar enfermedades. En plan Doctor House. Sí. Pero tirando pastillas ahí a saco. Era un pastillero. Sí. Bueno. Tenían que haber hecho ese remix pastillero de la música del Doctor Mario. Que de por sí la hostia. Además de la de Tetris. Y Tetris ha sentido. Pues sí. No. La verdad es que este vicia muchísimo. Doctor Mario es un vicio tremendo. Como todo buen juego de puzzle que se precie. Y bueno. Ya veis ahí. Fotillos. Doctor Mario seguro que lo conocéis. Incluso a lo mejor en tiempos más recientes con el bactericida. Aquel de DS y cosas por el estilo. Pero bueno. Doctor Mario lleva desde entonces. Era el DDSI de WiiWare. Eso. DDSI descargable. Bueno. Era el DDS. Y bueno. Pues aquí está. Este es el original de NES. El primer Doctor Mario que hubo. También. Tengo por ahí el de Game Boy. Ay madre. Se ha refriado el gato. Bueno. Pues eso. Yo la verdad que Doctor Mario. Es como todos estos. Pues todos estos los puedes coger. Pero este es muy bueno para piques. La pone S2. Allí cuando vamos a la tienda de Juan. ¿Verdad? Si tú le dices. Si ves alguna vez allí. Le dices. Ponte un Doctor Mario. Como va a echar allí. Y os va a tirar ahora jugando con vosotros. Pues la verdad es que le encanta. Y es un juego que engancha mucho. Y bueno. Doctor Mario. Es un. Una de las personas que más me cojo yo en el Mavros. Por ahí tengo el Amiibo. Precisamente por esto. Pues le tengo cariño al Doctor Mario. Y me ha gustado un montón. Esa es la versión española. Bueno. Tú con Doctor Mario. ¿Qué tienes que decir? Me ha jugado muchísimo. De pequeña. ¿Dónde? En Game Boy. En Nesno. En Nesno. Yo he jugado en Game Boy. Me ha pasado horas. Yo he jugado. Y te pica. Hay que decir que el que viene en el Tetris Doctor Mario este de Super Nintendo. Es como una especie de remake. El mismo juego. Con mejores gráficos. Pero en Japón también salió. Aparte suelto sin el Tetris ya. Por ahí como descargable. Aprovechando Nintendo ya. La fama. Me ha jugado de puzles. En dos de estos. Por aquí. Mira. En Nes. Tenemos también el Puzznik. Este jueguecillo. Que bueno. No es exactamente la misma mecánica. Pero está bien. También. Me recuerda un poco más al Zoom. Sí. El Zoom también. Que lo tenemos por ahí. Podemos haberlo enseñado también. La verdad es que en juegos de puzles. Hay muchísimos. Y dijimos. Es que si los tenemos que enseñar todos. Porque por ejemplo. El Chuchu Rocket. El Chuchu Rocket de Sega. También es de puzles. Realmente. O sea. No penséis. No os limitéis solo a la típica celda. Donde van cayendo las piezas de colores. No todos son así. Hay un montón de juegos de puzles. Este es uno de ellos. Pero bueno. Este lo pongo como ejemplo. La verdad es que. Es un género versátil. Sí. Lo que más ha ocurrido. Es coger y hacer eso. Es decir. Pues bueno. Voy a. A tirar piezas en un fondo. Y. Que la gente se encargue de colocarlas como quiera. También tenemos por aquí. Uno que hemos enseñado alguna vez. Esto es. Pues antes de que saliera el Doctor Robot. Mi misma ching. Sonic ya tenía. No uno. Sino dos juegos de puzle. De hecho. No hubo una vuelta a tener más. Pero bueno. Ya podrían sacar alguno. El problema es que uno de ellos lo cancelaron. Que era ese Sonic Bros. de arcade. Que hemos sabido de él hace poco. Y este era el otro. El Sonic Eraser. Esto que tengo ya aquí. Es una repro. Lo hicieron hace un montón de años. Porque. Porque este juego no salió físico. Sí. No salió físico. Te lo hemos contado alguna vez. Este salió en Japón. Como juego descargable para Mega Drive. En el 91. Es decir. El mismo año en el que nació Sonic. Sega tenía por allí un jueguecillo de puzle. Y dijeron. Pues vamos a meterle a Sonic. Ahora que está el personaje. Lo hemos puesto de moda. Metieron a Sonic. Y pues ya lo veis. También es otro tipo Tetris. Van cayendo. Bloques de estos de colores. Lo vas colocando. Hay dos Sonic. Ahí en el centro. Se pegan en uno al otro. Según haces combos. Y esto se vendía en Japón. Tú tenías allí tu modem de Mega Drive. Un cartucho que funcionaba. Modo de disco duro de la época. Y te lo bajabas allí y jugabas. Entonces la Roma ha estado por ahí un montón de años. Esta de hecho es una versión. Traducida al inglés. El poco texto que tiene. Esta traducida al inglés. Y con ello nos hicimos una. Y funciona. Tú lo metes en la Mega Drive. Y va. Ahí tengo el canchejo. Sonic y Laser. Este por desgracia no lo han editado nunca. Pensaron meterlo en el. Creo que fue en el Sonic Mega Collection. De Gamecube. ¿Puede ser? No. En el. En el Gems Collection. En el Gems y en el Mega Collection. En el Sonic. En el Sonic. En el Sonic Games Collection. De hecho está en el menú de elegir juegos. Modificando el juego sale. Pero no está la ROM. No lo metieron. Pero se ve que lo querían meterlo. Que no sé por qué no lo hicieron. Porque la ROM estaba por ahí. No sé. También querían meter la beta. Eso ninguno. Y no pudieron. Eso en el Mega Collection. No. En el Gems Collection también. Bueno. En el Mega Collection. El que intentaron meter. Y no pudieron. Fue Sonic CD. En el Mega Collection. Y en el Gems. Intentaron meter el Koyotix también. Exactamente. En el Gems Collection. Faltó el Koyotix. Y otros. Pues bueno. Por aquí tenemos más. Clones de Tetris. Como el legendario Klax. Aquí nuestro amigo Senón. Allí le montó un puesto entero. En el Retro Madrid. ¿Verdad? Con un montón de versiones. Incluida esta que es la japonesa de Mega Drive. Que no es igual que la occidental. Y podemos aprovechar a probar un montón de versiones. A mí me gustó mucho la Atari 2600. Sí. Está muy bien. A ver si lo conseguimos algún día. Está chulo. Sí. Yo este juego lo conocí por el de Master System. Que lo tengo por ahí. En su día. Y este. Bueno. Este es el de Mega Drive japonés. Que no es igual que el occidental. Aquí en Occidente. De hecho creo que fue Tengen. ¿No? Bueno. Sí. Me suena que fue Tengen. Sacaron una versión. Y esta es distinta. Hecha por Nanko. Que Nanko. Por algún motivo. Alguna vez en Japón. No se llama Nanko. Sí. Ahí está. El Klax. Algún sentido tendrá. El Klax. Bueno. Para que no lo conozca. Ahí tenéis un poco las fotillos. Por detrás. Van viniendo piezas por aquí. Pin, pin, pin. Van cayendo por una cinta de transportadora. Y tú las vas apilando aquí abajo. Y haciéndolo desaparecer por bloques. Es decir. No es la misma mecánica. Por ejemplo. Tipo Tetris. Pero sí es de hacer desaparecer fichitas de colores. En Mega Drive yo jugaba mucho uno que se llamaba Tetris 3D. Que caían. Que eran en profundidad. Sí. Ese yo me acuerdo que de muy, muy pequeño. Muy pequeño. Me lo puso alguien en un ordenador. Me acuerdo. No me acuerdo. Ni. No sé. Lo típico que te llevan. Una oficina de pequeño de visita. Me acuerdo que me lo pusieron en un ordenador. No sé ni qué ordenador era. Pero era el Tetris. Y lo que hacías era 3D. Ver las piezas caer así. Como si pusieran la cámara en el Tetris arriba. Por donde caen las piezas. Entonces tú las ves caer. Y lo que haces es colocarlas. Que ese Tetris yo no sé por qué no sacó más. No sé. Pero no estoy segura de que se llame Tetris. Era como Tetris. Igual. Pero... No se llamaba Blocks 3D. Puede ser. Puede ser. Pero era como si fuera el Tetris. Pero visto desde arriba. Yo sé que yo le llamaba Tetris 3D. Eso también. A ver. Tenemos más por aquí. Que podamos enseñar. Más clones. Bueno. Por supuesto. Aquí tenemos. El clon por antonomasia de Tetris. Este es Blockout. Blockout. Blockout es. Sí. Blockout. Cierro. Eso sí me suena. Sí. Eso ya más. Lo he tenido que mirar porque no me acuerdo el nombre. Tenemos el clon de Tetris por antonomasia. El Columns. Yo tengo aquí la versión de Mega Drive. También estaba en Arcade. Además creo que es la misma placa que el Puyo. Y lo portearon a Mega Drive. Que la versión de Mega Drive es idéntica a la Arcade. Solo cambié un poquitín los tonos de color. Ni siquiera la cantidad de colores. Pero el tono de color es distinto. Y este estaba por supuesto en Master System y en Game Gear. Era con lo que respondía Sega al Tetris. Incluyendo el Columns con la Game Gear. Y quien no tuvo una Game Gear y le dio caña al Columns. ¿No? De hecho yo el Columns de Game Gear no lo he conseguido hasta hace poco. Curioso. He aguantado un montón sin tener el cartucho hasta hoy en día. Pero en su día sí que lo jugué porque todo el mundo lo tenía. Entonces cualquiera que tuviera una Game Gear. Jugabas al Columns. Hay que decir que Columns es un invento raro. Creo que era de un ingeniero. No sé si era de IBM o una compañía. Si lo quieren mirar por ahí. Era un invento de un ingeniero de una compañía de informática. Y se le ocurrió y se lo enseñó a Sega. Y a Sega le gustó. Y se lo compró. O como el Tetris del Exit Pagino. Sí, bueno el Tetris no es de Nintendo. Que hay gente que se cree que el Tetris es de Nintendo. Tetris es un invento ruso. En la época de... De hecho es un juego de mesa ruso típico. Que el Exit Pagino lo convirtió a PC. A ordenadores. Si, él lo utilizaba para enseñar geometría a sus estudiantes. Ahí en la universidad. Y al final pues lo consiguieron comercializar por ahí. Y fue el... Salió de allí. De la antigua Unión Soviética. A Occidente. En aquellos tiempos que los más jóvenes ni recordarán. De la Guerra Fría y demás. No, los más jóvenes ni habían nacido. Pero de cierto modo Tetris fue uno de esos puentes. Que ayudaron a... A unir diferencias. A unir los dos bloques. Cosas que pasan. Pero bueno, Column seguro que muchos lo recordáis. Con bastante cariño. Hay versiones relativamente recientes. Esta por ahí también Paguen Boy Advance. Pero... Ha salido muchos Columns después. Te gustaba mucho el 3, ¿no? Dices que lo tenemos por ahí también. Pero bueno. La verdad que Columns... En los tiempos recientes lo tienen un poco olvidado. Ah, está el Column de Super Nintendo también. Es interesante. Sí, eso lo vamos a contar. ¿No viene en el tercer recopilatorio de los 3D Classics el Columns? ¿En el Columns? Creo que sí. Sí, sí. Lo habían metido. En el tercer recopilatorio físico de los 3D Classics el que nos ha llegado aquí es el segundo. El primero no. Si Sega lo decide sacar aquí, el tercero, trae el Columns. De Mega Drive. Entonces podemos jugarlo con 3D. Lo que decías es que Columns está en Super Nintendo. Y es de Sega. Es oficial. No es un buzle porque la gente lo ve. Eso es pirata. Eso no sé. No, no, no. Columns está en Super Nintendo oficial. Con licencia de Sega. Porteado por otra compañía, pero con licencia de Sega. Eso sí, solo en Japón. Y solo descargable. Bueno, más o menos. Bueno, no exactamente. Porque Super Nintendo no tuvo lo que es un servicio online. Tenía esa tela View. Pero no era por internet. Entonces, a finales de los 90. Finales, finales. Nintendo tenía el sistema este que se llamaba Nintendo Power. No la revista. La revista esa famosa no. Eso se saldaba en Japón y era una especie de kioscos. Parecidos a los que utilizaba el Famicom Disk. El Famicom Disk compraba los disquetes, los metías y te bajabas el juego. O hay que querías y te lo llevabas a casa. Pues esto era lo mismo. Era un cartucho que funcionaba en modo de memoria. Comprabas el cartucho. Creo que también estaba para Game Boy. Sí, también había para Game Boy. Entonces tú ibas con el cartucho a kiosco, hacías así, ¡pam! Quiero ese juego. Te lo bajaba al cartucho y ibas a tu casa. Y te pagabas por cada juego. O sea, tú te comprabas el cartucho. Y luego cuando ibas a kiosco pagabas una cantidad muy inferior a lo que costaría un juego normal. Pues vas a copiarte el juego, básicamente. Eso es. Después podías reescribirlo. Tu cartucho era reescribible y lo podías grabar a la vez que quisieras. Pues uno de esos era Columns. Como sega ya entonces le daba un poco igual todo. Bueno, ya era la época en la que iba a dejar el tema. Bueno, no tanto. Fue a finales de los 90. Sí, pero ya era más abierta. Déjame que hable. Ya era más abierta. Era cuando sacaron, por ejemplo, Sony Pocket Adventure. O sea, ya era un poco más abierta con sus licencias, con otras compañías. Yo creo que fue cuando salió el puyo este de PlayStation. Con el copyright de Sega. Pues he hecho algún juego de Sega para Game Boy Color también. En Japón. Y lo que hicieron fue eso. Pues dejar, permitir que saliera Columns en Super Nintendo. Además una versión bastante buena. Por ahí tenéis vídeos que os enseñan. La ROM está por ahí. Nosotros, a ver, estamos un poco eso con las repros. Porque no nos gusta algo de cartuchos originales. Pero de esas a lo mejor si nos hacemos una. Pues tener, oye, que tener Columns en Super Nintendo... Mola. Además un juego que no salió físico. Pues sí. No es que tenga mucha diferencia con este. O sea, es distinto. Los fondos no son exactamente iguales. Músicas, la mayoría son distintas. Pero está chulo, oye. Simplemente por tener Columns en Super Nintendo, pues está guay. Que ya podrían haber metido algo de Columns aquí en él. Podría haber sido Puyo Puyo, Tetris y Columns. Es de Sega. Al fin y al cabo. La licencia ya la tiene. ¿No? Y oye, que Columns... Quieras que no, pues puede ser un clon de Tetris en parte. Pues no sé si este ingeniero... Creo que sí, creo que se fue a IBM. Entonces este ingeniero se basaría en Tetris. Lo vería por ahí o lo que fuera y tal. Pero desde luego Columns... Tiene su estilo, su cosa, ¿no? Es un juego que engancha bastante. ¿Eh? A mí quizás sea de los que menos me gustan. No, a mí sí me gusta mucho. Me gusta, pero me resulta un poco... Bastoso. Esta versión de Columns de Mega Drive seguro que muchos las conocéis por el Mega Games 1. De Mega Drive. Que venía con el World Capitalia 90 y el Super Hanon. De ahí seguro que lo habéis conocido muchos. Pues bueno. De Sega también. Pues Sega tiene más puzzles. Tienen este que a mí personalmente me gusta mucho. Yo tengo mucho cariño. Pero que por desgracia... No ha salido muchas más versiones. Aquí está Baku Baku. Este es el de Saturn. que si... Creo que reviene el arcade. ¿Verdad? Ya me plantea la duda. ¿Viene el arcade el típico...? Sí, es verdad. Estaba la... De hecho es la Titan. Esto es un port directo de la Titan. Y también están en Gear. Que lo tengo por ahí. Tengo una versión para que en Gear. Ya en el final de la vida de las portátiles. El de la Master System en el Detoy brasileño. Sí. El Detoy también en Brasil salió uno. Pero desde entonces pues no ha salido nada más. Y este sí es clásica fórmula. Tipo Tetris. ¿Veis ahí? Las celdillas. Y van cayendo las piezas. Y aquí lo que tienes que hacer... Es una mecánica que muchos otros juegos de puzzle han copiado. O después se han reutilizado. Que es... Juntar dos piezas del mismo color. Se van desapareciendo cuando caen. Lo que pasa es que aquí son... Utilizan animales y su comida respectiva. Por ejemplo, sale un conejo. Pues tienes que darle zanahorias. Lo que pasa es que la casilla del... La pieza del conejo y la de las zanahorias también son del mismo color. O sea que lo puedes hacer por asociación de animal-comida. Como por colores. Y está muy chulo. Y la verdad es que me gusta mucho este. Baku Baku. Ese mono poligonal... Si a As no le gusta nada este CG de la época. No le gusta. Da un poco de mal rollo y ti. Además este juego es curioso. No sé si se verá... En esta foto de aquí. Va a ser un poco difícil que lo veáis. Aquí. En esta foto de aquí. Que no pegue reflejazos. Ese fondo de ahí atrás. Si conseguís verlo. A lo mejor resulta familiar. Es que es Green Hill. Es Green Hill con su suelo de cuadraditos. Sus palmeras y tal. Y de hecho este mismo fondo. Sale en la caja del Sonic Jam. Por atrás. La portada del Sonic Jam. Europeo. Por detrás está este fondo. Y es este mismo. Es exactamente el mismo. Por alguna razón. En Sega lo reciclaron. Deberían decir. Tengo un fondo CG aquí. Que es bonito. Y se lo metieron al... Al Baku Aku. Porque es que es Green Hill. O sea. Esto se ve que está hecho para Sony. O a lo mejor es de alguna otra cosa. Y lo reciclaron aquí. Y luego lo metieron también en Sonic Jam. Porque yo creo que el Sonic Jam salió después que este. Si de hecho el Sonic Jam es posterior a este. Pero eso es Green Hill. Bueno. Si tú lo dices... ¿No ves el suelo de los cuadraditos? Yo veo un desierto. ¿El suelo de los cuadraditos abajo? Yo veo un desierto. Lo veo un desierto. Está ciega. Buscadlo por ahí en la imagen porque lo vais a ver. Se ve el suelo de cuadraditos. Naranjas y marrones. Y las palmeras. No hay verde. A saber. Lo mismo tenía este CG por ahí. Sega de algún Sonic cancelado. De Saturo. Cualquier cosa de esas. Y lo metieron aquí. Luego metieron en el Sonic Jam. Pero el caso es que coincide. O algo publicitario. O alguna movida. No lo sé. No sé. Pero lo metieron. Segundo bonito. CG. Pues ahí está. Que este es una pena. Pues ya digo. Porque no... Ni reeditado. Ni nada. Podrían haber metido el de Game Gear en la consola virtual de 3DS o algo así. Pero... Ni por esas. Creo que ya van quedando pocos. Bueno. Por aquí hay otro. Este, pues bueno. Es más conocido por otras versiones. Pero esta es la única que tenemos. Pero ahora lo quería meter. Porque me encanta. Porque le encanta. Buscadmove. Aquí tengo yo el 4. Pull de Google. Yo por lo menos no lo conozco más con ese. Pull de Google. Buscadmove. Bueno, pues ahora hablaré. Aquí lo tienes. Bueno, si no me queda fónica. Es lo que puedas. Me encanta la bolita. Es una secuela de Bubble, Bubble. Los dos dinosaurios estos de Taito. Que iban con bolitas y tal. Que molan un montón de arcades. Y por las secuelas... Hicieron varias secuelas. Y la han plagian muchas veces en móviles. Sí. Que hicieron muchas secuelas. Hicieron secuelas fieles también al arcade original de Bubble, Bubble. Incluso Rainbow, Iron tiene bastante que ver. Es otra o Spinox. Pero yo creo que quizás el más conocido sea Poole Bubble. En el que están los dos dinosauritos. Oigo que tiran bolitas de colores a una cajita, a una retícula, por así decirlo. Donde hay un montón de bolitas y tienes que unirlas por color. Y hace que se desmoronen. Porque si... No sé si te está oyendo. La gente va a tener que subirte el volumen. Uf. Pues se van a oír ruidos raros de fondo. Si yo subo el volumen. Es que eres malo o camionero. No puedo hablar más fuerte. Bueno. Pues eso. Que me gusta el dinosaurio. Que es muy conocido este juego. Sí. Y bueno, incluso hemos tenido juegos de puzles en... Ayer le hicimos un especial a los juegos de puzles en el programa nuestro de Radio 2Players. Si algún día se subes, él lo podrá escuchar. Que algún día. Y hablamos también de los cruces entre juegos de lucha y juegos de puzles. Porque los juegos de puzles, curiosamente, tienen... Sobre todo cuando ponen el Mono Versus, tienen ese pique de los juegos de lucha. Que te pones, juegas... O tomas ritmo, seas frenético. De hecho, en el texto competitivo que hay... Actualmente, hay mucho más... Comunidad competitiva de juegos de puzles que de juegos de lucha. Aunque los juegos de lucha son más conocidas. Es muy similar. Curioso. Bueno, pues está el famoso Puzzle Fighter. El Street Fighter de puzles. Allí con los personajes cabezones. Tiene un montón de versiones. Incluso Mortal Kombat. Mortal Kombat ha hecho también su propia versión o parodia de eso. En el Mortal Kombat Deception. Y en el Mortal Kombat Unchained de PSP. Que es el mismo, os lo cambia el nombre. Y algunos personajes. Bueno, pues ahí viene el Puzzle Kombat como esta. El Puzzle Kombat es... Lo mismo, típico. Van cayendo bloques de colores. Tienes el Breaker, que es el símbolo de Mortal Kombat. Lo que coincide es con el color de las piezas. Se rompen y desaparecen. Y al ir haciendo combos, pues se va atacando un luchador al otro. Y al final, pues hasta puedes hacer un Fatality. Que también lo incluyeron aquí. En el Ultimate Mortal Kombat de DS. Eso lo pone ahí en la portada. Sí. Aquí abajo. ¿Ve? MK Puzzle Kombat include. Ahí abajo lo pone. Esto es una conversión Pissar Perfect del Ultimate Mortal Kombat 3 de arcade. Y lo que hicieron, pues, meter eso como esta. El Puzzle Kombat. Que hoy ya está gracioso. ¿No? Desde luego en una DS. Sí. Dice un montón. ¿Dónde más provecho le puede sacar? Pero podrían haber metido también el... El de los K. No lo sé cómo se llama. El Motor Kombat. Pero es que el Motor Kombat es el Armageddon. Bueno, que lo metan todos juntos ahí. Da igual. Si no es el mismo juego, de todas maneras. No, no. Ya no había salido todavía. Y bueno, estos son los que tenemos de puzzles. No, no nos has enseñado el Puzzle League. Puzzle League. Es verdad. Falta uno. No me dejes en mi Puzzle League. Bueno, lo dejamos para el final. A ver si eres capaz de explicar qué es esto. Sí, bueno. Empieza a hablar, ala. Sí, es que a lo mejor me quedo apóñita y no puedo hablar. Puzzle League. Es mi juego de puzzle favorito. Puzzle League. Que en Japón se llama Panel de Pon. Ahí está. Panel de Pon. Pero igual que pasó con Puyo Puyo, para entrar en el occidente, no pensaban que no iba a gustar. Porque el Panel de Pon original es como unas diosas con forma de... Un japonés. Un muñequita chibi. Cabezona. Amoe. Que no. Así que además este es propio de Nintendo. Este no es... Este sí. Es propio de Nintendo. Este es de Nintendo. Así que para traer el occidente nos lo convirtieron originalmente en Tetris Attack, que es este de aquí. Este que está aquí. Salió en Super Nintendo y en Game Boy. Que está muy bien. Cambiaron algunos personajes, no todos. Algunos los dejaron del panel de Pon original por personajes de Mario, concretamente Yoshi y algunos personajes de la saga de Yoshi y de Yoshi Island y tal. Y en torno de Yoshi y tal. Y el juego es un vicio absoluto. Sí, que hay que decir que luego ha habido más versiones. Sí, eso ya decía ahora. Pero me ha explicado cómo es el juego. Igualmente es una retícula y tal, donde tenemos que hacer combos de tres o más fichitas del mismo color, moviéndolas y tal. Pero es muy, muy, muy frenético y no caen las fichas de arriba, sino que van saliendo de abajo. Tú las vas colocando con un selector. Pero no caen las fichas, sino que, digamos, el suelo se va elevando y la gracia del juego está en subirlo lo más arriba del todo para que haya más posibles fichas para... Bueno, pero eso pasa en muchos juegos de Pulder. En el Puyo Puyo, por ejemplo, cuanto más llena de fichas tenga la pantalla, más posibilidad de hacer combos tienes. Ahí está, está la gracia del juego. De vivir al límite, por así decirlo. Eso es lo que mola. Y no sé, yo con este juego tengo una visión increíble, aunque tengo que decir que no lo conocí con el Tetris Attack. Aunque había visto por ahí en el vídeo aquel de alto riesgo y tal, lo había visto y me gustaba. Pero yo donde lo jugué y donde me visié y donde me enamoré de esa saga fue con Pokémon Puzzle Challenge y Pokémon Puzzle League. El Pokémon Puzzle Challenge y el Pokémon Puzzle League, que el Puzzle League es el de 64. Exactamente. Vengo aquí. Después, en la siguiente... Y además ya no estoy segura de si esto salió como panel de Japón o directamente salió como Pokémon en Japón. Tomaron otra vez la misma jugabilidad y así en el occidente nos lo pusieron con el skin de Pokémon. Este Pokémon Puzzle League de Nintendo 64 es el único juego de Pokémon basado en la serie. Sí, sale el Team Rocket y tal. Incluso el Pokémon amarillo, que se supone que está inspirado en la serie, no es 100%, sigue siendo Pokémon rojo-azul, aunque tiene los sprites del Team Rocket y tal. Ese sí. Este sí. Incluso tenía escenas de vídeos de la serie con doblaje en inglés, eso sí, tiene que ver en inglés y tal. Y es una pasada. Y tiene un modo de Puzzle League en 3D, en el que tienes un... en la retícula, en vez de ese cuadrado en 2D, la puedes ir girando y haciendo combos en todas las direcciones. Y es una flipada. Y luego está el Puzzle Challenge de Game Boy, que inspiraron en Pokémon oro y plata. Que además fue uno de los primeros contactos con Pokémon oro y plata que se tuvo. Creo que llegó antes que Pokémon oro y plata, no estoy segura, de eso no me acuerdo bien. La cosa es que tenías a los Pokémon nuevos, a los de la segunda generación, y tenía un pequeño modo historia en el que ibas avanzando los gimnasios y tal. Y según el Pokémon que utilizase, tiene sus diferencias de tipo y tal, afecta al daño de los combos del otro personaje. Es decir, por ejemplo, si tú te coges a Totoday y en el modo historia te sale un Pokémon de tipo Fuego, Sinac, y por ejemplo, tus combos le hacen más daño que si el otro es un Chikorita. Ya. O sea que coge cosas del Pokémon. Coge cosas del Pokémon. Yo tengo por ahí también uno que viene el Dr. Mario y el Puzzle League. Viene ese, en la que es muy advanced, viene con ese y con el Dr. Mario. Y después de ese sacaron también directamente Puzzle League solo. Sin Pokémon y sin nada. Y así se llama ese Dr. Mario y Puzzle League. Es que en la saga Sarkin se llama Puzzle League. Bueno, pues... Y a mí me encanta. Yo con ese juego puedo pasarme días jugando y tengo un vicio increíble. Y el que tú querías enseñar, el Yoshi's Cookie. Y el Yoshi's Cookie, que también me encanta. Que en otro juego de Puzzle este salió en Game Boy en NES. También está el Wario Woods, ¿no? El de Puzzle también. Lo que pasa es que ese no lo tenemos. El Mario y Yoshi también son juegos de Puzzle. Es todo. Y cada uno tiene sus mecánicas. Aunque son para el Yoshi's Cookie, tienes que hacer hileras de galletas. Que cojan todas las retículas. Es decir, coge en vez de hacer tres galletas iguales o lo que sea. Tienes que hacer que todas las galletas sean iguales. En la horizontal o en la vertical. Y se van eliminando y van saliendo más. Y está muy guay la mecánica. Está luego el Mario y Yoshi, que es con un muñequito. Y el Wario Woods, que además es la única aparición de Wario en NES. Y el último juego de NES que salió en América. Seguramente vosotros estáis viendo y estáis diciendo... ¡Ay, me estoy acordando yo de otro juego de Puzzle que juega mucho! Y no lo habéis dicho y tal. Hay muchos. Hay muchos. Aquí os hemos enseñado algunos. Por lo menos los que tenemos por aquí nosotros. Y bueno. No todos, porque ya digo que tenemos por ahí un montón más que no eso. Pero por lo menos... O el Tetris 2, que me flipa. Me gusta casi más. El Tetris 2 de NES no es un Tetris. Es un juego de puzzle distinto, ¿verdad? Sí, cambia un montón de mecánicas. Yo jugaba en Game Boy. Y me gusta casi más que el Tetris original. Tiene sus cositas propias. Tiene más por ahí original. De hecho, casi se me parece más al Dr. Mario que al Tetris. Porque hay unas bolitas que tenemos que destruir haciendo combos con las piezas como el Tetris y tal. Bueno. Pues esos son los que tenemos y esos son los juegos de puzzle. Los que sean habituales de ellos ya sabéis que son un puro vicio. Pues ponerse y se te pasan las horas muertas. Pues yo creo que un buen representante o el mejor representante de este género hoy en día es esto. Puyo Puyo Tetris. Podéis llevar los dos clasicazos. Ahí combinarlos y jugarlos. Y os garantizo de primera mano que es un vicio. Además está muy chulo porque te deja cambiar los skins de los Puyos y de los Tetriminos estos. Puedes ir desbloqueando nuevos, comprándolos. Y está muy guay. Además a ti te han metido un guiño aquí que te ha gustado mucho. Muchísimo. ¿Qué es? La música del Tetris de Megadrive, obviamente. La musiquilla del Tetris de Megadrive, como era de SEA, la han aprovechado y la han metido aquí. Como una de las músicas del juego. Pues eso, curiosamente la de Tetris que viene es la del Tetris de Nintendo, el de Game Boy. Es la que más conocen. Porque es la más representativa. Que hay que decir que toda esa música es cultura rusa popular. Son temas rusos adaptados a... Menos el de Megadrive, ese no. No, ese no. Pues bueno, yo creo que por 30 eurillos, ya sea en... Bueno, en Play 4, en Switch, son 40, ¿no? Es un poquito más caro. Yo creo que... Podéis echarle un vistazo. Que si os gusta, os ha gustado alguna vez este tipo de juegos de puzle. Este os va a encantar. Y... Oye, si no, nunca os ha llamado a un café. Pues es que a mí eso no sé qué. Pues no. Pues mira. Pues es una buena opción para probar. Puedes probar mejor uno de los anteriores en emulado. Para que si te gustas... Eso es. Puedes emularlos por separado. Puyo, puyo y el Tetris y probar. Si, por ejemplo, estoy buscando el típico juego. Dices que quiero algo con lo que jugar con más gente que no es habitual de juegos. Oye, pues los de puzle son ideales para eso. Es decir, por ejemplo, pues mira. Tengo un miembro de la familia que no toca la consola. Pero vamos, ni con un palo desde lejos. Ni con un palo telescópico la toca. Pues bueno, a lo mejor con esto sí. Hay muchas... Tienen esta facilidad los juegos de puzle para enganchar a todo el mundo. Sí. Entonces mira, pues como tiene multijugador, podéis jugar varios. Pues es una buena excusa para juntar a toda la familia y... Echarse unas partidillas. Y si no, pues tenéis el online para jugar con gente por todo el mundo. ¿No? Pues bueno, yo creo que ya está. Sí, creo que no creo que eso. No nos dejamos nada, ¿no? Me parece que no, que probablemente sí, porque hay tantos juegos de puzle. No, por supuesto, sí, claro. Si juegos de puzle nos hemos dejado un montón. No tenemos todos y hay un montón por ahí. Pero bueno, podéis poner en los comentarios y decir ¡Ay, yo tenía este juego de puzle y me gustaba mucho y tal! Y decir que a día de hoy los juegos de puzle me están muy activos gracias a los juegos de móviles. Porque la gran mayoría de juegos de móviles son puzles. Y muchos copian las mecánicas de estos juegos clásicos. Sí. Sí, de hecho la plagian bastante descaradamente. Hay clones de todo. Dices, no, es que Columns es un clon de Tetris. Bueno, ya hemos contado y tal. Pero es que hoy en día, ¿cuántos clones de Columns hay en para móviles? Y de Tetris y de Puyo Puyo, incluso del Baku Baku. Y lo que es peor que a mí me da mucho coraje es juegos. Que copian mecánicas de juegos de puzle pero le quitan elementos y a ti te da el... ¡Ah! La obsesiva compulsiva porque no puedo hacer este movimiento en el que este es este juego pero no lo es. Y eso me pasa mucho con el Candy Crush, por ejemplo. Pero el Candy Crush es como el puzle League. Igual. Pero no tienes libertad de movimiento. No puedes mover las fichas donde quieras. Solo puedes mover fichas si están contiguas y vas a hacer una línea. Y eso me estresa mucho porque no puedo moverlo como yo quiera. Ya. No quiero jugar al Candy Crush por eso. Hay cosas mejores. ¡Me agobia! Hay cosas mejores que el Candy Crush. No limitéis a eso. Pues nada más. Por nuestra parte, ¿no? Sí. Aquí vas a subirte algo más a la semana, ¿no? Alguna cosa que ya tienes por ahí. El viernes seguro. Y no sé si me da la tiempo. Algo para miércoles que últimamente estoy fatal. Yo no voy a dar tiempo. Pues bueno. Pues aquí seguiremos subiendo cosillas. Y ya está. ¿Algún mensaje final tuyo? La muerte. Mira, para cuando estás malo o estás resfriado en casa. Esos juegos son perfectos. Sobre todo si tenéis una portátil a mano y uno de estos. Quiero una sopita. Además, así entráis en trance. Están jugando. Y ya se te olvida que estás malo. Pues bueno. Vamos a que se tome una sopita. Por favor. Una sopita. Y yo también voy a tomar algo porque estamos muy pochos. Nos vemos en siguientes vídeos. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!